línea, y lo tenemos a través del streaming y del video, lo podemos ver a Emanuel Leguizamón. Hola Emanuel, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido una vez más a Pará Deportar Radio. ¿Cómo les va los dos? ¿Todo bien? ¿Cómo andan? Buenas, ¿cómo va? Todo muy bien, ya está ahí sanguchito. Ahora, que lo tengo a Ariel, quedan todos sanguchitos los entrevistados. Aquí estamos. Bueno, Emanuel, saludarte, ya hemos dado la información a lo largo de las semanas del gran torneo que hicieron en el Sudamericano de Brasil, con el tercer puesto, la clasificación histórica también a los Juegos Paramericanos de Santiago. Bueno, queríamos que nos cuentes un poquito, nos faltaba tener ahí un poco más tu palabra, más allá de que te entrevistamos para las redes, de lo que fue este torneo y la importancia que tiene para Argentina. Bueno, mira, la verdad que sí. Estamos muy contentos primero por el objetivo el cual pudimos conseguir, si bien nosotros veníamos ya con una evolución en el equipo, con un recambio también generacional, sumado a eso también con un trabajo muy grande desde el área de la comisión directiva de la Fundación Rack de Amistad, del cambio también que vamos teniendo a medida que vamos renovando los jugadores y en el proceso largo que venimos concretando ya desde hace un tiempo. Te cuento, nosotros venimos concentrando una vez al mes, un fin de semana completo, viernes, sábado y domingo. Ya tenemos casi 11 meses entrenando juntos, previo al sudamericano. Tuvimos una semana completa, en realidad fueron 5 días, perdón, de concentración en el Polideportivo de Sils, acá en Santa Fe. Y la verdad que el proceso que venimos adquiriendo junto con el equipo, el resto del staff, es bastante importante. Y podemos verlo también en los jugadores, que creo que es por ahí lo más importante. Si nosotros logramos como staff tener la posibilidad que los jugadores se sientan motivados también con el trabajo que nosotros realizamos, sumado a eso también, que empecemos a ver los resultados, entrenamiento, entrenamiento, creo que nos dio la posibilidad también de poder adquirir hoy en día el tercer puesto en el sudamericano. Les cuento también que la semi se nos escapó por dos tries, hay una diferencia muy baja, creo que también un poco falta de experiencia de poder competir a ese nivel, sobre todo y con esas presiones, de ganar esa semi y pasar a finales, o de perder esa semi y pasar a jugar por el tercer puesto. Pero bueno, creo que el equipo también supo afrontar esa derrota frente a Colombia por dos puntos. Pudimos transformarla después también en motivación y decir que todavía seguimos compitiendo por algo y ir a buscar esa medalla de bronce como si fuera el primer puesto o el segundo puesto del sudamericano. Antes de darle la palabra a Ariel, un poco el repaso. Partido con Uruguay, 63-24 victoria, victoria contra Perú, 67-13. Derrota contra Brasil, 52-30. Y ahora hablaremos de eso. Lo que bien decías en semifinal contra Colombia, Argentina pierde 47-45. Y por el tercer puesto, Argentina le gana a Brasil, es 50-38. Recuerdo que con Ariel, cuando anunciamos y comentamos la medalla, dijimos, acá hay que analizar más las derrotas que las victorias. Porque con Brasil perdemos por 40 hace un tiempo. Y ahora fue 22. Colombia estaba ahí a punto de ganarse y se perdió por dos. O sea, analizás más cómo se jugó a pesar de la derrota o las victorias que ya considerás que son equipos inferiores de nivel, todavía están trabajando. Pero ese análisis que hacés de la derrota, ¿qué pensaste? ¿Qué analizás? ¿Qué sacaste el limpio? Perfecto. La verdad es muy buena pregunta. Contarte un poco, nosotros venimos en realidad con el proceso de acá al Panamericano y tomábamos al Sudamericano como un estímulo más, no solamente de competencia, sino también de conocer cómo se encuentran los jugadores, cómo se encuentra el equipo para poder llegar al Parapanamericano. O sea, era una instancia previa. Si no importaba tanto el ir y competir por querer llegar y salir primero, por ejemplo, o obtener una medalla. Dentro de lo que vos decís de los partidos perdidos, la verdad que con Colombia, por ejemplo, Brasil y Colombia vienen de jugar desde la Copa América, que fue en febrero del año pasado, hasta hoy jugaron lo que fue el Mundial. Un estímulo de competencia impresionante, jugando contra la mejor exponencia del mundo, teniendo una cantidad de partidos impresionante en el medio y con Colombia jugamos con tres equipos, tres jugadores de los cuatro eran titulares en ese equipo colombiano. Entonces, la verdad que creemos que el hecho de haber acortado tanto la brecha y perder solamente por dos puntos es muy importante para el proceso que nosotros llegamos. Sumado también que venimos con, nosotros pensábamos que una de las grandes falencias por ahí que tenía nuestro equipo era la defensa, ¿sí? Y fuimos trabajando muchísimo la defensa de este tiempo. Y nos encontramos, por ejemplo, con Brasil A, que nos gana, ¿sí? En lo que es la fase de grupo, pero ellos nos convierten, perdón, 12 puntos menos que la Copa América, que fue hace apenas un año atrás. Teniendo en cuenta que ellos, entre esa Copa América y el sudamericano, tuvieron un Mundial en el medio como competencia. Sumado a que hoy en día tienen un entrenador que es canadiense, que viene de una escuela impresionante, con un conocimiento abismal también, dentro de lo que es el rugby y la metodología de trabajo con los jugadores. Entonces, la verdad que Brasil nos haga 12 tries menos es muchísimo. Para nosotros, ¿no? A favor nuestro. Sumado a eso, que nosotros solamente bajamos en dos puntos lo que fueron la cantidad de tries. O sea, no fue nada la diferencia. Teniendo en cuenta también que no solamente jugamos con cuatro o cinco jugadores todo el partido, sino que fuimos rotando todo el tiempo a los jugadores. Y pudimos, junto con Pablo Sena, que es el otro entrenador que trabaja conmigo, trabajamos a la par los dos iguales, fuimos creando y entrenando y afirmando diferentes equipos con todos los puntajes que tenemos. Y la verdad que todos tuvieron un rendimiento espectacular. De hecho, antes de que comience el partido jugamos contra Brasil B. Antes, la verdad que se nos hacía imposible, porque la verdad que tiene un desarrollo y un apoyo económico impresionante a comparación de la que tenemos nosotros acá. Sin desmerecer el apoyo que tenemos acá, por favor, no quiero que por ahí ese comentario se vea mal, ¿no? De hecho, a ver, fuimos al sudamericano y no pusimos un peso, ¿no? Nos cubrió todo entre secretaria de aporte y ganar. Entonces, la verdad que eso sí se agradece muchísimo. Pero digo, hoy Brasil se encuentra a otro nivel. Estás más cercano a Estados Unidos, estás más cercano a Canadá en el desarrollo que tiene. Y nosotros seguramente llegaremos en algún momento a ese proceso. Pero digo, hay tanta plata atrás de ese equipo, hay tanta preparación, hay tanto conocimiento atrás que hoy nosotros tengamos la posibilidad de, no importa con qué equipo entremos dentro de la cancha, generamos una estabilidad de juego ofensivamente y defensivamente y lo mismo también a la hora de sacar puntos de diferencia. Entonces, la verdad que para nosotros fue muy importante este sudamericano y analizamos, como decís, no solamente las victorias, sino la derrota y siempre sacamos también. Porque, a ver, contra Estados Unidos y contra Canadá nos va a pasar muy similar, ¿no? Son potencias muy grandes donde, obviamente, que siempre vamos a entrar a la cancha a querer ganar, ¿sí? Si no, la verdad que no podríamos entrar a la cancha. Pero sí lo que buscamos es que los jugadores que generalmente nos hacen más tries nos hagan menos tries, que ellos conviertan menos tries que el torneo anterior, que nosotros podamos afirmar nuestra cantidad de tries a comparación del torneo anterior y poderlo superar también. Entonces, eso de poder acortar esa brecha con las grandes potencias es también lo que nos hace crecer. Y la verdad que sí, lo analizamos y mucho. De hecho, bueno, contra Uruguay, contra Perú, que también vienen creciendo mucho, logramos una gran diferencia. De nuevo, pudimos alternar todos los equipos, pudieron tener minutos en gancha todos los jugadores y eso, la verdad que fue para nosotros muy importante porque tuvieron minutos en gancha y tuvieron un desenvolvimiento muy bueno, tuvieron un rendimiento muy bueno y logramos muchas cosas positivas en estos sudamericanos. La verdad, en particular, para mí fue el mejor torneo que pude presenciar como entrenador de selección en un torneo internacional. Bien, Emanuel, sacándote un poco del análisis de los resultados de este sudamericano, ¿cómo se genera el vínculo de la persona con discapacidad con este deporte? Muchas veces, todos los que estamos en el ambiente del deporte para personas con discapacidad, hay deportes que tienen una especie de imán para cuestiones que tienen que ver con la rehabilitación, con mejora de la condición física y después se van desencadenando esos contactos como para poder desarrollar y nutrir al deporte. La natación es un ejemplo más que claro. ¿Cómo se genera ese vínculo con el cuadragbi? Bueno, mira, nosotros generalmente el vínculo tratamos de generarlo tanto con los centros de rehabilitación como los hospitales o las terapistas ocupacionales generalmente que son las personas con las que trabajan. Como para darle un pantallazo, para poder jugar al rugby y sobre silla, tiene que tener afectados los cuatro miembros. Ambos brazos, ambas piernas. La mayoría de los jugadores son lesionados medulares que por un accidente, por ejemplo, recibieron una lesión a nivel cervical en base a que se desinflamó, se operó y se rehabilitó. Esa persona logró adquirir movilidad generalmente en los brazos, no así en la motricidad fina de los dedos. Entonces, ¿qué sucede? Como decía hoy, la natación. La natación, por ejemplo, es un deporte tan abarcativo en todos los tipos de discapacidades que la verdad que es impresionante. Pero una persona por ahí con discapacidades que quiere hacer tal vez un deporte de contacto, tal vez va a ir al básquet sobre silla, no tiene el mismo alcance, porque bueno, el básquet tiene que lograr lanzar para encestar en el aro, juega contra una persona que por ahí solamente le falta un pie. Entonces, la diferencia de rendimiento físico es mucho más grande. Así es como también aparece el rugby sobre silla de ruedas. Estas personas encontraron la posibilidad de poder generar un deporte, les gustaba mucho el contacto físico, se asociaron con el rugby, y tomaron como varios aspectos de diferentes deportes para ir formando este deporte particular. Entonces, la verdad que nosotros al realizar exhibiciones en centros de rehabilitación o en hospitales o los acercamientos que hacemos con los diferentes tipos de terapistas ocupacionales o kinesiólogos que van trabajando, es que empezamos a generar un contacto entre ellos. Nosotros lo que hacemos es brindarle información, sobre todo de la persona cuando llega al deporte y cómo cambia. Gracias al deporte. Lo que mejora en su rendimiento individual, sobre todo no solamente eso, sino en lo que podemos llegar a hablar sobre la cotidianidad. No solamente en el deporte, sino también en la posibilidad de hacer un traspaso de una silla a la cama, de una silla a un banco, de la silla. Aprender que podés manejar si es que tenés la posibilidad de adaptar tu auto, en el caso que tengas auto. Entonces, por ahí tal vez te encontrás con una lesión medular y decís, uy, no puedo caminar, no puedo correr, no puedo manejar. Me cambió rotundamente la vida. Pero a través de la información y del historial previo también de otros jugadores, tenemos la posibilidad de mostrarle a las personas que sí hay un posterior a esa rehabilitación o a esa lesión. Si hay una reinserción social, no solamente desde el lado del deporte, sino de la posibilidad de tener una vida plena y tener la posibilidad de estudiar, trabajar, practicar un deporte, manejar un auto, tener una novia, viajar de vacaciones, lo que sea. Entonces, creo yo, más allá de lo que nosotros perseguimos como entrenadores, creo que es verdaderamente lo que se lleva a la persona. Ese proceso de cambio en su vida es impresionante. Entonces, contactamos mucho con los terapistas ocupacionales, generalmente los kinesiólogos o los centros de rehabilitación, para mostrarles qué es el rugby, cómo se trabaja, qué es lo que trabajamos y a quiénes apuntan y el cambio que genera en la vida de las personas. Y cuál, te pregunto, ¿cuál es ese primer impacto? Vamos a suponer que ese nuevo potencial jugador que, bueno, sufrió un accidente, como bien decís, le cambia rotundamente la vida y ese primer contacto. Hola, ¿qué tal? Soy Emanuel, somos del equipo, este es el deporte, seguramente no lo conocían. Dicen, ¿qué me vienen a hablar del 4 rugby? Estoy en este momento destruido, tal vez anímicamente y demás y me vienen a hablar de un deporte. ¿Cómo los encarás? Bueno, primero es contarle un poco el deporte en realidad, de cómo se juega. Aclararle también que el deporte en la silla está completamente preparada para que en el contacto solamente golpee metal con metal y en algún momento corra peligro la integridad física de la persona. Uno por ahí dice rugby, ¡uh, rugby! Decima que, o sea, vengo de un accidente y me lleva a jugar al rugby, una locura. Entonces, bueno, contarlos un poco cuáles son las grandes diferencias y la protección que genera la silla para que eso no suceda, ¿no? Sumado a eso es contarles un poco lo que es, no solamente el deporte, sino también las personas que practican el deporte, lo que transmite la persona. De ahí también saca mucho el rugby, o sea, toma la palabra del rugby por la transmisión de valores que tiene el rugby de 15, por ejemplo. Esto de poder aprender, tal vez, alguna técnica en particular para realizar un pasaje de silla y después poderlo transmitir a otras personas. Eso es lo más valioso también que nosotros tenemos. Entonces, le contamos un poco el deporte, le contamos la evolución de las personas. Generalmente la respuesta es, pero mirá que yo no empujo la silla, mirá que yo no empujo más de 5 o 10 metros y ahí es donde nosotros decimos no nos interesa. Yo quiero que vos vengas, mires el deporte primero, te sientes en una silla, pruebes y de ahí sacás tus propias conclusiones. Si te gusta, si no te gusta, si... como los perros al pasar y entrar en la charla. Y así es como realizamos los primeros contactos. Y dentro de lo que son los primeros entrenamientos y por ahí el proceso de entrenamiento es no solamente trabajar en los aspectos del deporte, sino también trabajar en los aspectos de la vida, ¿no? El que la persona aprenda a realizar un pasaje de una silla a la otra silla, que la persona aprenda a ponerse los guantes, que aprenda a encintarse y aunque no crean todo ese proceso, va generando una posibilidad de decir, ah, mirá, antes no podía ponerme un guante o ni siquiera se me cruzaba por la cabeza. Tener la opción de realizar este movimiento y hoy sí lo estoy pudiendo realizar. obviamente nosotros los vamos guiando hacia A, ¿sí? Y los jugadores también creo yo que son en realidad la clave hoy en día de este deporte, sino que el jugador pueda transmitirle a otra persona. Una persona en igualdad de condiciones transmitiendo la otra y diciéndole, mirá, sí se puede. Si yo puedo, vos podés. Y por ahí no solo quedarme con personas con lesiones medulares, con distrofia muscular también, de hecho acá en Santa Fe tenemos, en Buenos Aires también hay que jugar con distrofia. Tenemos un chico de Roldán, Juan Herrera, por ejemplo, que antes también hacía natación, que el escuadrío ha amputado a través de una malformación congénita. O sea, son muchos aspectos que abarcan la posibilidad de poder jugar. Pero generalmente lo que buscamos es una evolución en la persona como persona y eso después nos va a llevar a la evolución en el deporte o en el rendimiento físico. Emanuel, no te vayas porque son las 22 tenemos que hacer el cierre en Paradeportes Radio en el M1220 pero queremos seguir un poquito más atrás de las redes porque son muchos los que nos están siguiendo así que para cumplir con el cronograma y el horario y respetar el resto de los programas.